¡Vamos! 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 Empezamos hoy el tema 7 de antidepresivos. Vale, los objetivos del tratamiento antidepresivo serían dos objetivos. Conseguir la completa remisión de los síntomas, que ahora veremos lo que significa, y el mantenimiento de la remisión completa, lo que se llama recuperación. Estos serían los dos objetivos cuando empezamos un tratamiento con antidepresivos. Y este objetivo puede ser difícil de alcanzar, no todos los pacientes mejorarán y no se suele alcanzar con el primer tratamiento antidepresivo. Con la primera prueba que hacemos de tratamiento no se suele alcanzar el objetivo, se necesitan varios intentos, o sea que tratar la depresión no es fácil. Entonces, la respuesta, los conceptos que se manejan, la respuesta sería cuando el tratamiento antidepresivo consigue al menos una mejora del 50% de los síntomas que tiene el paciente. Eso sería que ha respondido una respuesta. Mientras que la remisión sería cuando el tratamiento antidepresivo consigue eliminar prácticamente todos los síntomas. Y se habla de remisión en los primeros meses que se ha conseguido esta eliminación de los síntomas. Mientras que si ya han pasado de 6 a 12 meses de la eliminación de los síntomas, se dice recuperación. ¿De la depresión? Sí. ¿Vale? Entonces, tienes que distinguir respuesta cuando mejora al menos el 50% de los síntomas, cuando mejora de casi todos, en los primeros meses se diría remisión, y ya si ha pasado 6-12 meses, recuperación. ¿Vale? Después tenemos la recaída, cuando reaparece la depresión, o antes que haya habido la remisión completa o en los primeros meses de la remisión. ¿Vale? Eso sería una recaída. Mientras que la recurrencia sería cuando la depresión reaparece ya cuando ha habido la recuperación. Las recaídas son muchas normales, ¿no? Pues son frecuentes, pueden ser frecuentes. Pero hay que distinguir, recaída es o antes de que se haya recuperado por completo o en los primeros meses de remisión. Y la recurrencia es cuando ya han pasado los 6-12 meses que está en periodo de recuperación. ¿Vale? Os pueden preguntar alguno de estos conceptos. ¿Vale? Con la R no se puede hacer ninguna... ¿Todo empieza por R? Toda. Sí. No, pero es fácil. Respuesta que responde. Remisión. Te ha remitido. Recuperación cuando ya te ha recuperado. Recaes. Recuperación con recurrencia. Recu, recu. Ahí está. Recuperación con recurrencia. Vale, ¿vale? La recurrencia es cuando aparece en periodo de recuperación. Bueno, recaída que recaes antes de estar bien del todo. ¿No? Y recurrencia cuando vuelve a ocurrir. ¿Vale? ¿Esto es un tipo de depresión? No, no. Estos no son tipos de depresión. Estos son los... Me refiero a que se funcionan así con todas las depresiones. Estos son los conceptos para entendernos. Para entendernos. Cuando te dice el paciente está en remisión completa. Pues tú sepas que se han eliminado casi todos los síntomas y en los primeros meses. O ha tenido una recaída. Pues que no se había recuperado del todo. Es el vocabulario para entendernos. Vale. ¿Vale? Que sería de... Bueno, cualquier patología, más o menos. Perdón, una pregunta. Sí. Una remisión completa y una remisión. Bueno, remisión, remisión completa. Entonces, viene a ser casi luego. A veces se dice en periodo de remisión o remisión parcial. Pero bueno, remisión aquí se refiere a prácticamente eliminación de todos los síntomas. Prácticamente todos. Puede quedar alguno, pero mucho más del 50%. Ha mejorado. ¿Vale? Marike, hay una pregunta. Las depresiones estas que, bueno, que van a decirlo porque los familiares no lo vean, los contactos siempre tienen y tal, ¿cómo puede una persona saber si alguien está pasando...? Bueno, esto ya es una pregunta muy compleja. Bueno, esto es una pregunta que ahora mismo no se puede responder. No, pero es un tipo de... No. A ver, cada paciente tiene un tratamiento específico, después se tiene que ver, que iremos viendo, que hay muchas opciones de tratamiento, pero prevenir un suicidio, pues... Pero también con la práctica, pues tú sabes si tiene posibilidades o no, lo vas viendo. Pero es con la práctica. Bueno, pero esto no se puede contestar aquí ahora en una frase. Vale, pues seguimos. Vale, después. Os plantea la pregunta, ¿funcionan los antidepresivos en el mundo real? Porque se hacen muchos ensayos clínicos, pero claro, no es lo mismo los pacientes que se usan para los ensayos clínicos que después en la vida real, ¿vale? Porque, por ejemplo, los ensayos clínicos, en teoría, son voluntarios los pacientes que participan. También se les hace un seguimiento más frecuente y eso pues también puede, incluso con... Si toman placebo, pues pueden mejorar solo porque se les hace un más seguimiento. Entonces, en la vida real es otra cosa, ¿vale? Y aquí os dice que los ensayos con antidepresivos en el mundo real se incluyen pacientes normalmente excluidos de los ensayos comerciales, ¿vale? Por ejemplo, pacientes con otras patologías asociadas o que no van a cumplir bien el tratamiento o muchas otras cosas, en los ensayos pues no se suelen excluir, ¿vale? Entonces, en la vida real es distinto. Vale, y os nombra el ensayo STAR-D, ¿vale? Que es alternativas de tratamiento secuenciado, ¿vale? Que lo que hacen es ir probando antidepresivos en monoterapia, o sea, primero uno, si no funciona, a las 12, esperan 12 semanas para ver si funciona, si no funciona, pues ponen otro, si no funciona, otro, ¿vale? De forma secuencial van probando alternativas de antidepresivos, ¿vale? Y se ha visto que solo un tercio de los pacientes remiten con el primer antidepresivo que se prueba, ¿vale? Se vea que es poquito. Después, tras un año de tratamiento con una secuencia de 4 antidepresivos diferentes administrados cada uno durante 12 semanas, solo llegan a la remisión 2 tercios de los pacientes, ¿vale? O sea, si se prueba con un antidepresivo, un tercio funciona. Si se prueban 4 antidepresivos, solo funcionan los 2 tercios, ¿vale? O sea, hay un tercio de los pacientes que aún habiendo tratado con 4 antidepresivos no llegan a la remisión, ¿vale? Que es bastante. Y con cada ensayo de antidepresivos, los que no logran la remisión tienen menos probabilidad de remitir, ¿vale? Si no respondes con el primero, las posibilidades de que te va bien el segundo ya serán menores, ya no serán de un tercio. Y con cada antidepresivo van disminuyendo la posibilidad de remitir, ¿vale? Hombre, no le vas a decir, no vas a... Hombre, no. No se desprime, ¿no? Hombre, no, al paciente no le dices un tercio remite, dos tercios... Hombre. Sí, claro, claro. Sí, 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 pueden mejorar. Pero no la remisión completa, ¿vale? Cuando pones una antidepresión no le vas a decir... Pero solo un tercio mejora, ¿eh? A lo mejor no vas a mejorar. Hombre. Hombre, no lo puedes deprimir más de lo que está. ¿No? Te ha pasado, te ha pasado. Hombre, yo no lo querría saber. No, te lo digo sin lo que están... Oye, ahora es el modo de decir que los médicos quieren que se diga las verdades. ¿Que se diga las verdades? Pero las verdades no tienen que ser directas. Hombre. No es mentir, es omitir información. No, pero el médico tiene que decir las cosas como son. El médico tiene que decir las cosas como son. Sí, pero por eso hay que... Bueno, ya, pero según qué cosas, pues hay que omitirla. Porque no sabemos si tú eres del tercio que te va a ir bien. Hay que ser un poquito temistas también. ¿No? Es que si no... Ah, porque si no el paciente ya no lo tomará. O sea, lo tomará. También lo pone en el libro. Muchos... Claro, los antidepresivos no funcionan muchos, pero porque no se toman. No se llegan a tomar bien. Porque hay que esperar un tiempo para que haga efecto. Si no se toman todos los días ya no hace efecto. Y al final no se toman bien. No... Y claro, si no se toman bien, pues no... No funcionan. No funcionan. Bueno, es uno... Ahora veremos, ahora los veremos. ¿Vale? Bueno, pues en este estudio os dice esto. Vale, pues los síntomas que suelen persistir si no se llega a la remisión completa, lo que suele persistir más sería el insomnio, la fatiga, las múltiples quejas de dolor físico, problemas de concentración y falta de interés o de motivación. ¿Vale? Eso es lo que suele persistir más. Y lo que suele mejorar más es el humor depresivo, la ideación suicida y el retraso psicomotor. ¿Vale? Esto también lo han preguntado alguna vez. Lo que suele persistir y lo que suele funcionar mejor. ¿Vale? O sea, lo más... Lo más grave, claro, que funcione con la ideación suicida, pues es importante. ¿Vale? Que te quede un poquito de insomnio o fatiga, pues bueno, a lo mejor se puede solucionar de otras maneras. Bueno, esto sí que es importante que funcione con estas. Vale, después, las tasas de recaídas, ¿vale? Es menor, la tasa de recaída es significativamente un poquito menor para los pacientes que alcanzan la remisión completa. ¿Vale? La recaída era si ya se ha alcanzado la remisión en los primeros meses o antes de alcanzar la remisión. ¿Vale? Entre los que no alcanzan la remisión y los que la alcanzan, la tasa de recaída es menor entre los que alcanzan la remisión. ¿Vale? Y la probabilidad de recaer es mayor cuantos más tratamientos han precisado para la remisión. ¿Vale? Si has remitido al primer tratamiento, tienes menos posibilidad de recaer que si has necesitado tres o cuatro tratamientos. ¿Vale? Cuantos más tratamientos necesitas, más probabilidad hay de volver a recaer. ¿Vale? Y si se necesitan cuatro tratamientos, la tasa de recaída a los seis meses es del 70%. Y ya cuando se han necesitado cuatro tratamientos, no se distingue, la tasa de remisión es la misma, del 70%, de recaída, perdón, es del 70% tanto los que han remitido como los que no. ¿Vale? Lo tenéis en la figura 7-6, la diferencia entre la recaída en los que han remitido y en los que no. ¿Vale? Por ejemplo, con un tratamiento, con un solo tratamiento antidepresivo, los que han conseguido la remisión recaen el 33%, mientras que los que no han remitido recaen el 60%. Después, con dos tratamientos, los que han remitido recaen el 50% y los que no remiten 67%. ¿Vale? Esto va avanzando. Y si ya han necesitado cuatro tratamientos, los dos grupos recaen el 70%. ¿Vale? Se quitan, ya desaparecen las diferencias entre si han remitido o no. ¿Vale? O sea, importante, tratar bien lo antes posible e intentar lograr la remisión completa, ¿vale? Para tener menos probabilidad de recaída. ¿Vale? Pero es difícil. ¿Vale? Después, antidepresivos a lo largo del ciclo vital. ¿Vale? Se ha visto, o sea, a lo largo de los años, se ha visto que el mejor riesgo-beneficio de tratar con antidepresivos está en los pacientes entre 25 y 64 años. ¿Vale? O sea, hay más beneficios que efectos secundarios en los de 25-64 años. Y el peor riesgo-beneficio está en los niños de 6 a 12 años. ¿Vale? O sea, habrían más efectos secundarios que no beneficios en este rango de edad. ¿Vale? Que en menos de 12 no se suele dar antidepresivos. ¿Vale? Y en los mayores de 65 años responden peor que los adultos y pueden tener más efectos secundarios. Y los menores de 25 años podían tener más riesgo de intentos de suicidio, pero sin consumar, al ser tratados con antidepresivos. ¿Vale? ¿Hay muchos niños que no se suele? Sí, sí que la hay, pero en menores de 12 años no se suele... Son más a partir de 12 años. Pero sí, también es difícil verla, es difícil detectarla porque los síntomas en niños de la depresión no es como los adultos. No, es muy difícil verla. ¿Vale? Pero bueno, aquí, que sepáis que el mejor riesgo-beneficio, los adultos, 25, 64, mayor de 64, 65, más efectos secundarios. En los menores de 25, hay más riesgo de ideas suicidas. Y peor riesgo-beneficio en los niños, de 6 a 12. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, ya la acción en concreto de los antidepresivos, recordemos que en la depresión había una disminución de las monoaminas, o sea, de serotonina, norepirefrina y dopamina. ¿Vale? Y como había una disminución de estos neurotransmisores, los receptores estaban regulados al alza. ¿Vale? Había aumento de receptores para un intento de compensar que había menos neurotransmisores. ¿Vale? ¿Os acordáis de eso? Y también había una disminución del factor neurotrófico derivado del cerebro. ¿Vale? Que era el encargado de la maduración de las neuronas y de la formación de sinapsis y regeneración de neuronas. ¿Vale? Esto es lo que había en depresión. Entonces, cuando damos un antidepresivo, la primera acción que tienen es bloquear la recatación de los neurotransmisores, por lo que hay un aumento de monoaminas. ¿Vale? Y esto es ya desde el principio que lo toma. Es el primer efecto que hace. ¿Vale? Y se ha asociado a la aparición de efectos secundarios, que es porque los efectos secundarios aparecen al inicio del tratamiento. ¿Vale? No, los primeros días, que después veremos. ¿Vale? Y esto es lo que primero ocurre. Y posteriormente, a través de alteraciones génicas, o sea, a través de variaciones en los genes, lo que se produce es el aumento del factor neurotrófico derivado del cerebro, ¿vale? Que estaba disminuido. Y también lo que se hace es la regulación a la baja de los receptores que estaban al alza, ¿vale? O de sensibilización de receptores. ¿Vale? Y eso ocurre a las 3, 4 o 5 semanas de empezar el tratamiento. Y coincide con los efectos clínicos, con la mejoría clínica, ¿vale? Y con la tolerancia a los efectos secundarios. ¿Vale? Entonces, al principio, los antidepresivos aumentan los neurotransmisores. Este aumento así de golpe produce efectos secundarios. Después, cuando se regula a la baja los receptores, en el caso de los presinápticos, serían los responsables de los efectos clínicos. Y los posinápticos, la tolerancia a los efectos secundarios. ¿Vale? Que ahora veremos con más detalle. ¿Vale? Entonces, sería el esquema general de los antidepresivos. O sea, hace lo contrario de lo que había en la depresión. En la depresión había disminución de monaminas, las aumenta, disminución del factor neurotrófico lo aumenta y había regulación al alza de los receptores, pues lo regula a la baja. ¿Vale? Sí. Vale, entonces. Vale, hay distintos grupos de antidepresivos. ¿Vale? Según si actúan sobre la serotonina, la noadrenalina, la dopamina. ¿Vale? Y vamos a ir viendo los distintos grupos. Y en cada grupo hay varios fármacos. ¿Vale? Los más conocidos. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Vale? Bueno, como su nombre indica, producen una inhibición de la recaptación de serotonina, que ahora veremos. Las indicaciones clínicas. No solo es para depresión, para el trastorno de depresión mayor, sino que también se puede usar para trastornos de ansiedad, el trastorno premestrual disfórico o trastornos alimentarios. ¿Vale? Que la misma dedicación es para todos. Sí. Que no solo es para la depresión mayor. ¿Vale? Se usan para, bueno, trastornos adaptativos. Bueno, aquí os ponen estos tres. Pero para muchas otras cosas. ¿Vale? Para el trastorno sesión compulsivo también. ¿Vale? Para muchas... No solo para la depresión. Otra forma de decirlo es que estos ayudan a que haya más serotonina. Sí, ahora lo veremos. ¿Vale? O sea, inhiben la recaptación de serotonina, por lo que aumenta la serotonina. ¿Vale? En teoría dice que son selectivos de esta acción, pero veremos que también tiene alguna otra acción. Y los principales son la fluoxetina, paroxetina, citalopram, escitalopram, sertralina y flubosamina. ¿Esto no es un resumersión? No, estos son los principios activos. Ah, ok. ¿Vale? Todos pertenecen a los ISRS, pero no actúan... O sea, en teoría actúan de forma similar, pero cada uno tiene sus características y que un... Por ejemplo, si la fluoxetina no va bien en un paciente, no significa que el citalopram no pueda ir bien. ¿No es la fluoxetina? ¿No es la fluoxetina? ¿No es la fluoxetina? Sí. Sí, sí, el brozac creo que es la fluoxetina. Pero aunque todos sean del mismo grupo, del mismo... Funcione más o menos parecido, tienen características específicas que los hace distintos. ¿Vale? Y un paciente puede responder a uno y a otro no. ¿Vale? Vale, pues vamos... Bueno, primero vamos a ver cómo funcionan. En general ellos, ¿vale? Como hemos dicho, bloquean el transportador de serotonina, el ser, ¿vale? Que es la bomba de recaptación, ¿vale? Que mete otra vez la serotonina en la neurona presináptica. ¿Vale? ¿Os acordáis de esto? Vale, cuando se inicia el tratamiento, la serotonina sube... De inmediato, al inicio del tratamiento, sube... Aumenta la serotonina mucho más en el área somatodendrítica del RAFE que en el área de los axones, ¿vale? Esto sí que lo tenéis que saber porque puede ser una pregunta de examen. O sea, donde primero aumenta la serotonina es en el área somatodendrítica, ¿vale? Que está en el RAFE, que es el núcleo de la serotonina, ¿vale? Vale, y estas acciones inmediatas que hemos dicho antes no pueden explicar las acciones terapéuticas aplazadas de la medicación, pero sí los efectos secundarios, ¿vale? Porque al principio no hay acción terapéutica, solo hay efectos secundarios. Entonces, no puede... Este aumento de serotonina en la zona somatodendrítica no puede explicar el efecto terapéutico, sino que explicaría los efectos secundarios, ¿vale? Efectos secundarios son que al principio puedes ponerte un poquito con más ansiedad o problemas gástricos o náuseas, ¿vale? Pero después desaparecen, ¿vale? Pero lo que tenéis que saber es que al principio la serotonina aumenta en el área somatodendrítica. Vale, este aumento de serotonina en el área somatodendrítica, si os recordáis, están los autoreceptores de serotonina 1A, ¿vale? Que son autoreceptores presinactivos, o sea, autoreceptores que regulan la liberación de serotonina. Si estaban ocupados, disminuían la liberación de serotonina, ¿vale? Entonces, aumenta la serotonina en los autoreceptores 1A somatodendríticos, por lo que produce, como hay mucha serotonina, en los receptores se produce una regulación a la baja de estos autoreceptores, ¿vale? Y se desensibilizan, entonces no funcionan. Siempre que hay mucho aumento del neurotransmisor, los receptores disminuirán. Y si al contrario, si hay poco neurotransmisor, los receptores aumentan, ¿vale? Entonces, hemos dado el antidepresivo, aumenta la serotonina en la zona somatodendrítica, que es donde están los autoreceptores de serotonina 1A. Entonces, sus receptores disminuyen. Si disminuyen los receptores, estos autoreceptores, ya no inhibirán la liberación de serotonina, o sea, no funcionarán. Su función era inhibir la serotonina. Los autoreceptores, si están ocupados, inhiben la liberación de serotonina. Si están desensibilizados, si no funcionan, no inhiben la liberación de serotonina. Por tanto, se produce una oleada de liberación de serotonina y eso hace un incremento del impulso neuronal, ¿vale? Se produce el impulso neuronal y la serotonina, la sinasis se liberará, ¿vale? El curso temporal de la desensibilización corresponde con el inicio de la acción terapéutica de los antidepresivos, ¿vale? O sea, lo que tarda en desensibilizarse estos receptores es lo que tarda en hacer la acción terapéutica, ¿vale? Por lo que se relaciona la desensibilización de los autoreceptores con los efectos terapéuticos, ¿vale? ¿Y esto suele ganar cuánto? Tres, cuatro, cinco semanas. ¿Vale? Por tanto, los antidepresivos no aportan una remisión inmediata de la depresión. Por eso, hay que tener paciencia, hay que tomarlo todos los días, la gente se cansa o creen que no funciona porque no ven resultados y lo dejan de tomar, entonces nunca funciona. ¿Vale? Pero sí que hay que tener claro el principio efectos secundarios que después disminuyen o desaparecen y a las tres, cuatro semanas o incluso más empiezan los efectos terapéuticos que coincide con la desensibilización de los receptores. Porque la persona está baja, baja y luego encima se siente mal física, se siente más, 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 la entidad. Todo eso sí que hay que explicarse. Sí, sí, claro, claro, eso se explica. Lo que pasa es que también es que hay muchas depresiones que quedan como un poco, que no se acuerdan de las cosas, no se acuerdan de luchar seguramente. Bueno, y para acabar esto, ¿vale? Como había un incremento de serotonina en la sinapsis, ¿vale? Al final se producen desensibilización de los receptores postsinápticos que también estaban regulados al alza en la depresión, ¿vale? Y esto coincide con la tolerancia a los efectos secundarios, ¿vale? Cuando ya se han desensibilizado los receptores postsinápticos desaparecen los efectos secundarios, ¿vale? Entonces, aumento de serotonina somatodendrítica, efectos secundarios, desensibilización de los autoreceptores somatodendríticos, efecto terapéutico, desensibilización de los receptores postsinápticos en la sinapsis, o tolerancia de efectos secundarios. Eso sería el curso temporal de la acción de los antidepresivos inhibidor de la recatación de serotonina, ¿vale? Que sería más o menos como todos, cuando empiezas a hacer el efecto que se siente un poco mejor de la depresión, entonces también los efectos secundarios bajan. Claro, claro, sí, sí, sí. Hay que tener un poco de paciencia para tolerar los efectos secundarios, a no ser que sean muy graves y cambias la medicación, pero hay que tener un poquito de paciencia, ¿vale? Vale, y aquí un esquema de lo que hemos dicho hasta ahora, el ISRS bloquea el transportador de serotonina, hay un aumento de la serotonina somatodendrítica que coincide con los efectos secundarios, como hay mucha serotonina se desensibilizan los receptores presinápticos 1A somatodendríticos, desaparece la inhibición por lo que aumenta la liberación de serotonina en el axón que coincide con los efectos terapéuticos, como hay demasiada serotonina en la zona sináptica, se desensibilizan los receptores de serotonina possinápticos que coincide con la tolerancia a efectos secundarios. Así sí que se entiende bien, ¿no? Sí, muchísimo. Pues ya está, ¿todo claro? ¿Sí? Sí. Son chulitas. ¿Eh? Son chulitas. ¿Ya está? Porque tengo que volver a darle bien esa... ¿A cuál? A la macroncita, ese punto de la desensibilización 5H. Porque hay demasiada serotonina. Claro, pero tenéis que pensar qué hacen los receptores presinápticos 1A. Si está, si funcionan bien, inhiben la liberación de serotonina. Claro, aquí como hay mucha serotonina, al final se desensibilizan, ya no pueden funcionar, por lo que no pueden inhibir la liberación de serotonina, por lo que aumenta la liberación de serotonina. ¿Y con los 2A? Buf, ahora con los 2A me pillas. Con los 2A... Los 2A creo que, si no recuerdo mal, aumenta la liberación de serotonina. Los 2A son postsinápticos. ¿Vale? Pero ahora... Igual sale ahora. Vale, ahora vemos cada uno las peculiaridades. Los 2A. ¿Vale? Y lo que tenéis que saber es, como con los antipsicóticos, las peculiaridades de cada uno, porque hay dos cosas generales, pero lo que os van a preguntar es la peculiaridad. ¿Vale? Bueno, la flosetina inhibe el transportador de serotonina y después también tiene función antagonista serotonina 2C. ¿Vale? que desinhibe la liberación de norepinefrina y dopamina. ¿Vale? Esto lo vimos con los antipsicóticos. El antagonismo 2C aumenta norepinefrina y dopamina. ¿Vale? Que va bien para la depresión. Solo una pregunta. Sí. Hay un... Se ve que esta palabra me entiende un poco. ¿Cuál? Inhibir puede usarse como bloquear. Sí. Sí, 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 sí. Inhibir es bloquear. Me entiende bloquear. Sí, sí, sí. Y desinhibir es liberar. Liberar. ¿Vale? Claro. Es que, claro, hay conceptos que hay que tener claros, pero si tenéis alguna duda de conceptos, me lo decís. ¿Vale? Claro, para mí es normal estas palabras pero puede ser que... Si cerrar un nombre de agonista inverso sería quitar. Claro, el agonista inverso... Podría quitar. Claro, pero sí, agonista inverso es bloquear del todo. Del todo. Y antagonista es bloquear un poquito. Vale. Esto está en el tema de introducción. ¿Vale? Para entonces, la flosetina, inhibidor de la recatación de serotonina y también como particularidad al antagonista 2C que aumentaría norepinefrina y dopamina. Entonces ya no sería tan selectivo de la serotonina. Pero bueno, se llama así el grupo. Y después también tiene a dosis muy elevadas un bloqueo débil de la recatación de la norepinefrina. ¿Vale? Bloquea el transportador de norepinefrina pero a dosis más elevadas. ¿Vale? La flosetina es activadora ¿Vale? O sea, te activa por lo que es más adecuada en pacientes con afecto positivo reducido, hipersomnia, retraso psicomotor, apatía y fatiga. ¿Vale? Y menos adecuada en pacientes con agitación, insomnio y ansiedad. ¿Vale? Si un paciente ya está con agitación o mucha ansiedad, si le ponemos flosetina como es muy activadora pues puede irle mal. ¿Vale? Esta es una peculiaridad de la flosetina. ¿De qué? ¿ABCD de qué? Digo que ahí el 2C. Ah, vale, vale. 1, 2, 3, 4. Bueno, pero hay 1A, 1, 2, 4, ¿no? Ya. Vale, pues la flosetina ya lo comentamos cuando hablamos de la olanzapina en algunos países está probada en combinación una única pastilla que combina olanzapina que es un antipsicótico atípico con la flosetina para la depresión unipolar resistente o depresión bipolar. ¿Vale? Porque la olanzapina aparte de antipsicótico también tenía el efecto antagonista 2D. ¿Vale? Para la depresión. Después también es el único inidoselectivo de recaptación de serotonina aprobado para la bulimia a dosis mayores que las que se usan para la depresión. ¿Vale? Sí, seguimos hablando de la flosetina y va bien para los los atracones ¿Vale? En la bulimia. Después también tiene una vida media larga de dos o tres días y un metabolito activo aún mayor de unas dos semanas por lo que si se retira de forma brusca de tomar no hay tanta abstinencia ¿Vale? Porque persiste el metabolito activo durante dos semanas pero si esto impide el uso inmediato de otros antidepresivos como los IMAO que veremos al final del capítulo que no se pueden juntar los dos a la vez claro si quitas la flosetina no puedes enseguida poner un IMAO porque todavía persiste el efecto del metabolito activo ¿Vale? ¿No es como la única heladora que puedes ponerlo juntos? Sí No, 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 no con los IMAO con los IMAO con los IMAO u otros agentes que interaccionen Pero en este caso tienes que esperar una semana o dos semanas para luego poderlo Sí 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 porque su metabolito activo dura todavía está en sangre y es activo unas dos semanas ¿Vale? Pero eso también favorece que si lo dejan de tomar de forma brusca pues no tengan mucha abstinencia ¿Vale? Que en teoría los antidepresivos no se pueden dejar de tomar de forma brusca para evitar la abstinencia No enganchan pero sí que hay que retirarlos de forma paulatina para evitar efectos secundarios ¿Vale? Después la sertralina inhibición del transportador de serotonina como todos y dos mecanismos que la diferencian inhibidor el transportador de dopamina el DAT que mejoraría la energía motivación y concentración después también se une a receptores sigma 1 que estos no los hemos visto todavía que tienen efectos ansiolíticos y antipsicóticos ¿Vale? Esto sería algo particular de la sertralina ¿Vale? Unión al sigma 1 Después os dice que es eficaz en depresión atípica mejorando la hipersomnia la baja energía y la reactividad emocional ¿Vale? La depresión atípica es una depresión que en vez de por ejemplo es más frecuente en la depresión pues el insomnio en cambio la atípica pues más la falta de sueño o no es tanto un humor deprimido sino más reactividad emocional más irritabilidad es un poco distinta a la depresión que conocemos También puede dar sobreactivación al inicio y puede dar ataques de pánico ¿Vale? Ataques de ansiedad porque hay que ir con cuidado y hay que ajustar la dosis de forma lenta en pacientes que tienen ansiedad ¿Vale? Ir ajustando poco a poco la dosis no pone una dosis alta de golpe ¿Vale? También no lo pone el libro pero bueno también se usa en el trastorno sesido compulsivo ¿Vale? Pero el libro no lo pone entonces no lo olvidadlo Después la paroxetina inhibe también el transportador de serotonina y este tiene acciones suaves anticolinérgicas M1 que esto sí que lo vimos por los antipsicóticos ¿Vale? Que las acciones anticolinérgicas producían sonolencia y ansiolítico ¿Vale? Tranquilidad y sedación ¿Vale? Entonces al contrario de la flosetina que activaba la paroxetina pues relaja ¿Vale? Y también es un potente inhibidor de la enzima óxido-nítrico-sintetasa y esto puede producir disfunción sexual sobre todo en el hombre ¿Vale? Esto es una característica de la paroxetina y también tiene una inhibición débil o moderada con el transportador de norepirifrina La inhibición sexual la disfunción sexual perdón es durante el tratamiento Sí, sí, claro Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí es durante el tratamiento Vale y esta si se interrumpe de forma brusca dosis altas que han estado tomando durante un largo periodo de tiempo pues sí que se produce una abstinencia ¿Vale? Hay que disminuir poco a poco la dosis ir viendo que no hay efectos secundarios y que no hay recaídas y hasta poder retirarla ¿Vale? La abstinencia podría provocar acatisia que es la inquietud de tener que estar moviéndose inquietud molestias gástricas mareos hormigueos ¿Vale? Serían los síntomas de abstinencia si se retira de forma brusca la paroxetina ¿Vale? Vale Otra la flubosamina inhibidor del transportador de serotonina y también se une a los receptores SINMA-1 ¿Vale? con efecto ansiolítico y antipsicótico y este sí que os dice que es útil para el trastorno excesivo compulsivo la ansiedad social y la depresión psicótica ¿Vale? Entonces si os piden el ISRS útil para el trastorno excesivo compulsivo pues la flubosamina ¿Vale? y que se une a los receptores SINMA-1 ¿Vale? Después el citalopram está compuesto por dos enantiómeros R y S enantiómeros son moléculas que son una imagen especular ¿Vale? como las manos que no son superponibles sino que es Sí una imagen especular ¿Vale? Pues serían el enantiómero R derecho y S izquierdo ¿Vale? Citalopram está formada por los Sí una imagen especular ¿Vale? Están formados por los dos enantiómeros el citalopram El enantiómero R tiene propiedades antihistamínicas ¿Vale? Y también inhibidor del citocromo 2D6 ¿Vale? Que se encarga de la metabolización Entonces hay que ir con cuidado si das otras medicaciones que se metabolizan con el citocromo 2D6 porque puede interactuar ¿Vale? Después hay esta eficacia en la depresión en ancianos con el citalopram lo que tiene acciones algo inconsistentes a dosis bajas porque se requiere incremento de dosis para que vaya bien para que sea eficaz y tiene el peligro de prolongar el intervalo QTC que también habíamos visto con los antipsicóticos ¿Vale? El intervalo QTC es un aumento en el electrocardiograma entre la onda Q y la onda T ¿Vale? Que si se prolonga demasiado puede dar lugar a arritmias ¿Vale? Y es peligroso porque hay que controlarlo ¿Vale? Esto es el citalopram Después está el citalopram ¿Vale? Citalopram ya no prácticamente no se usa El citalopram es solo el enantiómero S del citalopram ¿Vale? No tiene el enantiómero R ¿Vale? Solo tiene el S Por tanto no tiene las propiedades antihistamínicas del citalopram ¿Vale? Es por lo que no da tanto sueño Y se necesitan dosis más bajas para su eficacia ¿Vale? Eso es la mitad de dosis de la que se usan con el citalopram Y no no tiene el problema del intervalo QTC ¿Vale? Y es considerado el ISRS mejor tolerado y con las menores interacciones farmacológicas ¿Por qué no se usa el citalopram? No, no el que no se usa es el citalopram Este sí Claro Este sería el citalopram mejorado ¿Vale? Y sobre todo en niños sobre todo usamos este ¿Vale? No, digo no, es para todo el mundo Pero digo que en niños sobre todo usamos este porque es el mejor tolerado y con menos interacciones Sí, sí Por ejemplo tiene un niño de seis años con una depresión muy grande ¿Lo necesitáis con algún tipo de... Hombre, las depresiones sobre todo en niños primero se trata con psicología Sí A no ser que sea muy muy grave Pero con un niño de seis... Bueno, yo no he visto ninguna en un niño de seis años Por la verdad ha salido un punto el tema del bullying en los colegios o cosas que... Ya, claro Pero se tiene... Sí, pero bueno se tiene que intentar resolver el problema que tiene en el colegio y primero con psicología y si no es... Porque por mucho que trates con antidepresivos si siguen teniendo un problema en el colegio van a seguir estando mal Pero si pudierais que dará un niño por casualidad ¿Cuál sería el mejor que te ha sido? La que te ha sido o no Hombre, yo daría... Es que no está aprobado ninguno Creo que en niños no está aprobado ninguno O la flosetina Creo que la flosetina sí A mis perros le han dado la flosetina Pero bueno En mayores de 13-14 yo suelo poner citalopram Pero yo, a lo mejor viene otro y te dice otra cosa También al final cada uno hace... Vale, estos son los inhibidores selectivos de recatación de serotonina Después, otro grupo son inhibidores de recatación de serotonina igual más agonistas parciales de serotonina 1A ¿Vale? Entonces Cuando se... Bueno, el principal es la bilazodona ¿Vale? Cuando se empieza la medicación se produce una ocupación inmediata de la mitad de los receptores de transportador de serotonina y la mitad de receptores de serotonina 1A ¿Vale? Se reparte entre uno y otro ¿Vale? Como la ocupación es inmediata pues podría tener un inicio más rápido del efecto pero también efectos secundarios Con la... Con la inhibición de recatación de serotonina ya hemos visto que ocurre que aumenta la serotonina y con el agonismo de serotonina 1A lo que hace es reforzar la liberación de dopamina ¿Vale? Que esto también lo hemos visto con los antipsicóticos Como hay aumento de dopamina se provoca menor disrupción sexual que los inhibidores selectivos de recatación de serotonina ¿Vale? Entonces lo único que... Importante que tenéis que saber de este ¿Vale? Y es la bilazodona que no es tan conocido ¿Vale? O sea, es recatación de serotonina agonista parcial serotonina 1A Lo que hace la serotonina 1A es reforzar la liberación de dopamina ¿Vale? Venga, otro grupo Inhibidores de recatación de serotonina y norepirefrina Entonces tienen una sólida inhibición del transportador de serotonina y diversos grados de inhibición del transportador de norepirefrina ¿Vale? Según porque hay también varios que ahora veremos sí que inhiben bien el transportador de serotonina y después según cuáles unos inhiben más otros menos el transportador de norepirefrina ¿Vale? Entonces en todo el cerebro se estimula la serotonina y la norepirefrina por esta inhibición de la recaptación y también se aumenta la dopamina de forma específica en el córtex prefrontal ¿Vale? Esto lo tenéis que saber porque suele ser pregunta de examen Recordad que en el córtex prefrontal hay pocos transportadores de la dopamina por tanto la dopamina se recaptaba a través del transportador de norepirefrina Entonces si inhibimos la recaptación del transportador de norepirefrina en el córtex prefrontal también aumentará la dopamina ¿Vale? Sí O sea en el córtex prefrontal la dopamina es recaptada por el transportador de norepirefrina Si inhibimos esta recaptación en el córtex prefrontal también aumentará la dopamina pero solo en el córtex prefrontal porque las otras partes sí que hay el recaptador de dopamina y entonces la dopamina se ha recaptado por su transportador ¿Vale? Esto lo tenéis que recordar ¿Vale? Después estos inhibidores de norepirefrina y serotonina han visto mayor eficacia que los selectivos de serotonina en síndrome de dolor múltiple tipo fatía crónica fibromialgia dolor neuropático ¿Vale? que están asociados a decesa de presión y también van bien para los síntomas vasomotores perimenopáusicos peries significa alrededor alrededor de la menopausia o sea premenopausia menopausia y postmenopausia ¿Vale? Síntomas vasomotores son los sofocos la sudoración la tensión los cambios de tensión de temperatura ¿Vale? Entonces estos se han visto eficaces y son la vellafasina la desvellafasina dulosetina y milna ciprán ¿Vale? Y ahora vamos a ver las particulares de cada uno ¿Para que los cambios de humor también? Sí, también pueden ir bien ¿Una pregunta la diferencia entre un antidepresivo y un estabilizador del ánimo? Los estabilizadores del ánimo lo vemos en el capítulo siguiente ¿Pero para una depresión no es el ánimo? No, los estabilizadores del ánimo son para el trastorno bipolar ¿Solo para el trastorno? Sí ¿Vale? Vale, la vellafasina ¿Vale? También muy usada Mecanismo de acción es un a dosis bajas es potente recatador de inhibidor de la recatación de la serotonina mientras que la recatación de noradrenalina precisa dosis altas ¿Vale? Entonces sería más recatador de serotonina Está ampliamente usada para trastornos de ansiedad y como efectos secundarios puede dar sudoración aumento de la tensión arterial y náuseas ¿Vale? Al principio y sí que hay abstinencia con la retirada brusca ¿Vale? No se puede retirar de golpe ¿Vale? Desde lo que tenéis que saber para la ansiedad y que a dosis bajas es potente para el recatador de serotonina mientras que a dosis altas el recatador de la noradrenalina solo es a dosis altas ¿Vale? que a dosis bajas actuaría como un ISRS muy parecido al ISRS si queremos aprovechar también el efecto sobre el transportador de norepirifrina necesitaremos dosis más altas ¿Vale? y no se puede retirar de golpe ¿Vale? Después la desvelafasina es un metabolito activo de la velafasina ¿Vale? Cuando se metaboliza la velafasina pasa a desvelafasina que también tiene efecto antidepresivo y tiene una mayor inhibición sobre el transportador de la norepirifrina que la velafasina ¿Vale? Y también puede tener eficacia para reducir lo que hemos dicho antes los síntomas vasomotores en mujeres perimenopáusicas y también puede ser una alternativa alternativa pero perdón a la terapia de sustitución con estrógenos ¿Vale? Porque en la menopausia cuando hay muchos síntomas lo que se hace es una terapia sustitutiva con estrógenos y esto podría ser una alternativa en lugar de dar estrógenos pues dar la desvelafasina para mejorar los síntomas vasomotores ¿Vale? Después os dice que en mujeres posmenopáusicas los ISRS lo que hemos visto antes funcionan mejor si hay la terapia de sustitución con estrógenos mientras que los inhibidores de serotonina y noradrenalina suelen pueden ser eficaces tanto si hay estrógenos como si no ¿Vale? Entonces si tenemos una paciente posmenopáusica con depresión si no hay terapia de sustitución con estrógenos mejor no poner un ISRS porque no funcionarían tan bien mejor con el inhibidor de serotonina y noradrenalina ¿Vale? Y si hay terapia de sustitución estrogénica pues iría bien cualquiera de los dos ¿Vale? Esto también lo han preguntado alguna vez ¿Sí? Las iniciales estas yo las pongo en castellano inhibidor selectivo o recaptación de serotonina Claro el libro como es la traducción de inglés pues gira las las letras pero en los exámenes sí que me he fijado que os ponen las letras pero después os escriben lo que es ¿Vale? No os dirán un ISRS tal os dirán un inhibidor selectivo o recaptación ¿Vale? Digo porque el ISRS sí que a lo mejor está más claro pero el IRSN y después otros que vamos a ver ahora se pueden confundir pero os lo ponen entre paréntesis y se os ponen lo que significa ¿Vale? O sea que no os agobies con las con las con las con las iniciales ¿Vale? Porque lo van a especificar pues si no sería un lío ¿Vale? Después la duloxetina es ligeramente más potente para el transportador de serotonina que para el de norepirefrina ¿Vale? Y este sí que es muy usado para síntomas de dolor asociados o no a depresión ¿Vale? La unidad de dolor aunque no tengan depresión si hay un dolor que no mejora pues sí que a veces usan la duloxetina y también se ha visto eficaz en los síntomas cognitivos en depresión geriátrica ¿Vale? Debido al aumento de norepirefrina y dopamina en el corte prefrontal y también produce menos hipertensión y una extinencia más suave que la velafasina ¿Vale? Y el milna cipran es más potente transportador de norepirefrina que de serotonina ¿Vale? Distinto a los demás es más potente sobre la norepirefrina particularmente útil en síntomas físicos dolorosos asociados a depresión y en el dolor crónico neuropático de la fibromialgia ¿Vale? Si os preguntan por la fibromialgia especialmente el milna cipran también puede mejorar los síntomas cognitivos y es más activador y puede causar más sudoración y también problemas de micción que otros de su mismo grupo ¿Vale? Entonces este sería más activador problemas de micción y mejor para la fibromialgia y los síntomas físicos dolorosos asociados a la depresión y más potente sobre el transportador de norepirefrina ¿Vale? Que los demás eran más potentes sobre la sobre la serotonina ¿Vale? De este grupo estas serían las características que le diferencian de los demás ¿Vale? Pues esto era el grupo de recatación serotonina y norepirefrina Otro grupo inidos de recatación de norepirefrina y dopamina Es un poco lío pero ¿Vale? En este caso es norepirefrina y dopamina Inhiben el transportador de dopamina y el transportador de norepirefrina ¿Vale? Y otra vez os dice que en el córtex prefrontal el bloqueo del transportador de norepirefrina aumenta tanto la norepirefrina como la dopamina ¿Vale? Y en el estriado como también se bloquea el transportador de dopamina también aumenta la dopamina ¿Vale? En los anteriores la dopamina solo aumentaba en el prefrontal Ahora como también está bloqueado el transportador de dopamina en el estriado pues también aumenta la dopamina ¿Vale? Y el principal es el bupropion bupropion Este a lo mejor os suena de No, os suena por lo de para dejar de fumar se usa para dejar de fumar ¿Vale? Este tiene metabolitos activos con acciones potentes y el más potente es la radafasina ¿Vale? Entonces cuando se metaboliza pues sigue teniendo efecto y es efectivo en el tratamiento de adición a la nicotina ¿Vale? Debido a la inhibición de transportador de dopamina en el estriado y en el núcleo cumbens ¿Vale? que interviene en las vías de recompensa y de placer ¿Vale? Por eso funciona en la adición a nicotina Lo que hace es disminuir la ansiedad de la abstinencia a la nicotina pero sin crear sin provocar un abuso a esta medicación ¿Vale? También esa dosis más alta es que las dosis antidepresivas cuando queremos quitar la adición a nicotina en depresión mejora el afecto positivo reducido es activador y no produce disfunción sexual ¿Vale? Pero bueno este y tenéis que saber que es el de la adición a la nicotina ¿Vale? Otro grupo los selectivos de recaptación de norepinefrina ¿Vale? Que esto se puede confundir las siglas con los de recaptación de serotonina y norepinefrina ¿Veis? Por eso lo decía que he puesto inhibidor selectivo recaptación norepinefrina y estos son iguales que los selectivos de serotonina pero con norepinefrina ¿Vale? Inhiben la recaptación del transportador o sea inhiben la recaptación de norepinefrina son la rebosetina la atomosetina y la edibosetina ¿Sí? Vale de estos os dicen poca cosa la rebosetina que es el primer inhibidor realmente selectivo de la recaptación de norepinefrina que salió en el mercado en Europa ¿Vale? Y está aprobada para la depresión pero no aprobada para la ansiedad ¿Vale? Después la atomosetina es el primero que salió en Estados Unidos y esta no está aprobada ni para la depresión ni para la ansiedad sino que está aprobada para el TDAH ¿Vale? Que el año pasado se vio el capítulo del TDAH este año lo han quitado y a mí también me parece fatal ¿Verdad? Me parece muy mal la verdad yo hubiera quitado algún otro capítulo pero bueno han quitado el TDAH y la atomosetina que sepáis que es uno de los fármacos que se pueden dar para el TDAH ¿Vale? Y no está aprobado para la ansiedad y la atomosetina está en fase de ensayo como refuerzo a los ISRS en la depresión ¿Vale? Entonces todos estos no están aprobados para la ansiedad ¿Vale? Y la atomosetina para el TDAH ¿Vale? ¿Vale? Lo dejamos aquí y seguimos el próximo día ¿Vale? Porque hay muchos ¿Vale? Y todavía quedan unos ¿Vale? Pues hoy haremos la segunda parte del tema de antidepresivos del tema 7 ¿Vale? Que nos quedamos por la mitad o un poquito más y bueno vamos vamos a seguir ¿Vale? Nos quedamos en la Sí, ya está Sí, gracias La agomelatina ¿Vale? Que es un tipo aparte porque habíamos visto los recatadores de serotonina los de noradrenalina los duales de serotonina y noradrenalina y ahora este es un tipo aparte ¿Vale? Que se dice agomelatina ¿Vale? Y está relacionada con la secreción de melatonina ¿Vale? La secreción de melatonina sigue un ritmo circadiano ¿Vale? Un ritmo circadiano es que son ciclos de 24 horas ¿Vale? Hay varias cosas en el cuerpo por ejemplo la temperatura también sigue el ritmo circadiano o el cortisol también ¿Vale? Entonces la melatonina alcanza su máximo por la noche y durante y en la oscuridad ¿Vale? Sí ¿Vale? Porque durante el día la luz que entra por la retina ¿Vale? A través del trato retino hipotalámico pasa al núcleo supraquiasmático y el núcleo supraquiasmático da la orden a la glándula pineal para que no segregue melatonina esto de día ¿Vale? Porque la melatonina se segrega en la glándula pineal entonces de noche como no está este estímulo de la luz no se puede inhibir la secreción entonces aumenta ¿Vale? Y eso es lo que nos permite dormir de noche y de día estar despiertos ¿Vale? Esto es un ritmo circadiano En la depresión se ha visto que está alterado este ritmo circadiano ¿Vale? Provocando un desfase en el ciclo sueño-vigilia ¿Vale? Si nos despertamos más tarde si tenemos depresión y después por la noche pues no nos cuesta dormir más Entonces la agomelatina sería tiene dos mecanismos de acción por una parte es agonista de los receptores de melatonina tipo 1 y tipo 2 ¿Vale? que permitirían hacer la función de la melatonina y así resincronizar los ritmos circadianos ¿Vale? Y por otra parte también es antagonista de los receptores 2C de serotonina y 2B que en las neuronas del del locus cerulus y el área temental ventral provocan un aumento de norepinefrina y dopamina en el córtex prefrontal ¿Vale? Que también esto aumenta esto favorece la acción antidepresiva ¿Vale? Por una parte a través de la melatonina resincroniza los ritmos circadianos y a través de los receptores de serotonina 2C y 2B aumenta la norepinefrina y dopamina y hace acción antidepresiva en el córtex prefrontal ¿Vale? Y también hay receptores de serotonina 2C en el núcleo supraquiasmático ¿Vale? Que interactúan con los receptores de la melatonina y también ayudan a esta resincronización de los ritmos circadianos ¿Vale? Este es el mecanismo de acción de este antidepresivo se llama agomelatina ¿Vale? Agomelatina dueño Dueño Estos actúan a través de tres mecanismos distintos El primero sabemos que la norepinefrina inhibe su propia liberación al interactuar con los autoreceptores alfa 2 presinápticos ¿Vale? Que hacían una retroalimentación negativa y si hay norepinefrina en estos receptores pues inhibe su liberación Si damos un antagonista alfa 2 de estos receptores pues hace la acción contraria produce un aumento de liberación de norepinefrina ¿Vale? Este sería uno de los mecanismos Otro mecanismo sería que la norepinefrina inhibe la liberación de serotonina cuando se une a los heteroreceptores alfa 2 en neuronas serotoninérgicas ¿Vale? O sea, inhibe la norepinefrina inhibe cuando se une a los receptores alfa 2 de neuronas serotoninérgicas inhibe la liberación de serotonina Esto lo hemos visto en capítulos anteriores ¿Eh? Entonces, si hay un antagonista alfa 2 produce la acción contraria aumenta la liberación de serotonina ¿Vale? Entonces, tenemos por una parte un aumento de norepinefrina y por otra parte el aumento de serotonina que contribuye a la acción antidepresiva y después y después también hay un tercer mecanismo que sería que como hay un aumento de norepinefrina esta norepinefrina estimula la liberación de serotonina a través de los receptores alfa 1 possináticos de neuronas serotoninérgicas Ahora lo veremos ¿Vale? Pero los mecanismos son estos antagonismo alfa 2 del propio autorreceptor que aumenta norepinefrina antagonismo del alfa 2 en neuronas serotoninérgicas libera serotonina y la estimulación del alfa 1 no os liéis alfa 1 también aumenta la liberación de serotonina ¿Vale? Fijaros que el antagonismo es alfa 2 ¿Eh? Y aquí alfa 1 sería un agonismo ¿Vale? O sea bueno un agonismo que como hay aumento de norepinefrina esta norepinefrina se une al alfa 1 ¿Vale? Vale Pues vemos cada uno de los fármacos mirtazapina y mianserina bueno os dicen poca cosa la mirtazapina que es la más usada mecanismo de acción el antagonista alfa 2 que ya hemos dicho y también aparte tiene antagonismo serotonina 2A que aumenta la dopamina con el antagonismo serotonina 2A serotonina 2C que aumenta dopamina y norepinefrina esto también lo hemos visto ¿Eh? Y después también antagonismo de serotonina 3 que esto no lo hemos visto y no se conoce muy bien la acción de este receptor pero se supone que aumenta sobre todo la acetilcolina y la norepinefrina ¿Vale? Y después también tiene antagonismo de la histamina ¿Vale? Por lo que como efectos secundarios sobre todo es sedación y aumento de peso ¿Vale? La histamina tiene que resiente con el suelo Sí Sí y aumento de peso ¿Vale? Entonces la mitazapina sí que produce mucho sueño a dosis más bajas da más sueño que dosis más altas y también da más hambre y aumento de peso ¿Vale? Entonces si la damos se da por la noche ¿Vale? Y en pacientes con pérdida de apetito y que no tengan problemas de peso ¿Vale? Y aprovechando también en pacientes con insomnio ¿Vale? Y después la mianserina es muy parecida Mecanismo el alfa 2 antagonismo también antagonista serotonina 2A 2C y 3 el antagonismo de la histamina pero a diferencia de la mitazapina también es un antagonista alfa 1 ¿Vale? Entonces disminuye la liberación de serotonina por esta parte Entonces la mitazapina sería mejor ¿Vale? Sería menor efecto antidepresivo ¿Vale? ¿La? ¿Deserina ¿Qué es la deserina? Es que ahora está no sé qué es Pero lo que es como pastillas naturales se pone deserina 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 me suena a alguna proteína si debe ser algún complejo Sí la deserina es como una una vitamina una proteína o No, no, no no es ninguna medicación así no Entonces la diferencia entre mitazapina y mianserina es que la mianserina tiene también aparte el antagonismo alfa 2 tiene antagonismo alfa 1 Entonces disminuye un poquito la liberación de serotonina Por una parte la aumenta pero por esta parte la disminuye Entonces tendría menos poder antidepresivo y también produce sedación y aumento de peso ¿Vale? Entonces la que se suele dar es mitazapina la mianserina no se suele utilizar Vale Otro grupo serían los SARI Bueno este nombre no se utiliza pero bueno como lo pone el libro y estos son inhibidores de la recaptación de serotonina y antagonistas de serotonina ¿Vale? Entonces mecanismos de acción pues son estos dos inhibición de recaptación de serotonina y antagonistas 2A y 2C ¿Vale? aumentan la dopamina y la norepinefrina mejoran el insomnio la ansiedad y no causan disfunción sexual ¿Vale? No tienen este efecto adverso y son la trazodona y la nefazodona pero que no se da porque tiene toxicidad hepática ¿Vale? La trazodona sí que se suele dar bastante ¿Vale? Y esta trazodona tiene una característica que también tenía ¿Os acordáis? Un antipsicótico que a dosis bajas era más hipnótico y a dosis más altas ¿Cuál? ¿Cuál? Sí La de los ositos ¿Se acordáis cuál era? La ketiapina ¿Vale? ¿Vale? Pues esta parecida diferentes acciones a diferentes dosis ¿Vale? Acción antidepresiva a dosis mayores de 150 a 600 ¿Vale? Y mejor de liberación prolongada esto significa una pastilla al día ¿Vale? Que dura todo el día Para que tenga acción antidepresiva necesita esta dosis porque se requiere la saturación del transportador de serotonina ¿Vale? Se tiene que se tiene que saturar y el efecto el mecanismo es inhibición del transportador de serotonina o sea de la bomba de recactación también antagonismo serotonina 2A y 2C y antagonismo alfa 1 de histamina y a dosis más bajas de 25 a 150 miligramos y mejor de liberación inmediata para que haga efecto más rápido esta la acción hipnótica ¿Vale? A estas dosis no se satura el transportador de serotonina entonces no tendrá acción antidepresivo pero sí que esta la acción del antagonismo 2A y sobre todo del antihistamínico y antagonismo de alfa 1 que estos dos provocan la sedación la acción hipnótica que la acción de alfa 1 sí bueno dormir sí hipnótico dormir no no da sueño sí sí da sueño sí 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 da sueño permite iniciar el sueño ¿vale? no pero de noche esto será de noche claro no puedes dar una trazona de día bueno a dosis altas sí pero a dosis bajas ¿no? dime sí pero 125 y muchas veces me produce mucha hambre sí sobre todo el dulce pues sí puede ser puede ser también por el efecto antihistamínico sí sedación y aumento de peso suele hacer los efectos secundarios del antihistamínico sí que dice un compañero que la trazona también da hambre sí sí pero a dosis muy pequeñas también no pero tomaba el por a la mide de seis que luego lo quitaba en la fusión de dos y luego un montón de pues da sueño los antihistamínicos da sueño pregunten si el antidepresivo deja medio zombi este o cualquiera claro es que este se suele usar más como hipnótico porque hay otros antidepresivos que funcionan mejor que no que no este o yo solo lo he visto usar como hipnótico a dosis bajas por la noche ¿vale? no a dosis bajas no porque es liberación inmediata y no al día siguiente ya no ya no tiene ya no tiene efecto ¿vale? pero sí que es potente de hipnótico sí que está 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 bien vale después otro grupo vale pues ahora ya pasamos a los y mao ¿vale? bueno liantes no son muy fáciles los y mao no no con lo que os pondré aquí no no los y maos los y maos son los inhibidores de la mao la mao es la monoaminoxidasa ¿vale? que si os acordáis es la la enzima que destruye las monoaminas ¿vale? que podía estar tanto dentro de la neurona como fuera en la sinapsis o alrededores ¿vale? entonces en el caso de la dopamina bueno hay dos tipos de maos si os recordáis la A y la B en el caso de la dopamina puede destruir la se puede destruir tanto por la mao A como la B tanto dentro como fuera de la neurona ¿vale? en el caso de la norepirofrina también puede estar tanto dentro como fuera los dos tipos A y B y en el caso de la serotonina dentro solo había del tipo B y fuera A y B ¿vale? y en el caso de la serotonina y de la norepirofrina la B solo actúa cuando hay altas concentraciones ¿vale? si no solo actúa la A ¿vale? entonces bueno los maos son potentes antidepresivos y altamente efectivos también en el trastorno de pánico y en la fobia social ¿vale? si hay si tenemos un mao que produce una inhibición selectiva de la mao B ¿vale? no sería útil como antidepresivo porque solo aumentaría levemente la dopamina ¿vale? porque inhibimos la B pero también estaría actuando la A ¿vale? entonces la A destruiría la dopamina serotonina y norepirofrina ¿vale? pero sí que aumentaría levemente la dopamina y esto sí que nos serviría en casos de Parkinson ¿vale? y sobre todo el tipo más selectivo de la mao B es la selegilina ¿vale? que no se usaría como antidepresivo pero sí en Parkinson ¿vale? después si inhibimos de forma selectiva la mao A sí que sería útil como antidepresivo ¿vale? porque aumentaría las tres monaminas serotonina norepirofrina y dopamina ¿vale? y ya si inhibimos de forma conjunta las dos la mao A y la mao B pues produce potentes efectos antidepresivos ¿eh? es la la NASA o la NASA combustible para el joven no eso es al final no 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 es esto no 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 bueno total lo que hay que saber que la inhibición solo de la B no es útil como antidepresivo de la A sí que sería útil y ya la inhibición conjunta de la A y la B ya sería pues un potente antidepresivo ¿vale? ejemplos la fenelcina la tranilicipromina y la isocarbonzacida ¿vale? y ahora vemos cuáles son potentes antidepresivos y ahora vemos cuál es el problema ahora lo vemos ¿vale? para prescribir un IMAO hay que tener en cuenta por una parte que no no tomar una dieta rica en tiramina ¿vale? tiramina es bueno es una mina que es está en algunos algunos alimentos ¿vale? hay una tabla que no nos entra pero bueno si alguien tiene curiosidad donde expone los alimentos donde es más frecuente la tiramina es la tabla 7-3 de la página 333 ¿vale? si el queso curado pero bueno claro claro por ejemplo queso curado porque queso lonchas de queso procesado pues no no tiene o yogur o queso cremoso no tiene problemas no sé si me dieron el topamax para la tiramina de migraña sí claro que no tomara queso sí topamax no lo sabía no sé si es no de tomar el topamax lo veremos en la próxima clase ¿vale? puede ser hombre sí bueno vale pero no por la medicación sino por las migrañas claro claro no sí no el tema es que si hay si en los alimentos hay tiramina la tiramina produce un aumento de norepinefrina ¿vale? y la norepinefrina produce vasoconstricción de los vasos sanguíneos y sí que puede dar migrañas y sobre todo puede dar aumento de la tensión arterial ¿vale? entonces si tomamos tiramina y no tomamos ningún IMAO pues no pasa nada porque la MAO va destruyendo la norepinefrina pero si damos tiramina que aumenta la norepinefrina y un IMAO que impide la destrucción de norepinefrina pues hay un exceso un aumento exagerado de norepinefrina entonces está el riesgo de una crisis hipertensiva ¿vale? este es el problema que hay que ir con cuidado de que ¿todos estos medicamentos son un medio para la sensación? es decir los que son los antispos o los que son los antidepresivos que sí que iban bien y después veremos el próximo día algunos estabilizadores que también van bien para la migraña pero no todos ¿eh? vale entonces con una parte hay que tener cuidado con el tema de la tiramina y otra parte también que tiene interacciones farmacológicas ¿vale? por ejemplo con los simpaticomiméticos que también aumentan en la norepinefrina también puede haber crisis hipertensiva los serotoninérgicos también luego veremos que puede haber un síndrome de serotoninérgico y también hay interacciones con anestésicos con antidepresivos tricíclicos que luego veremos o con opioides o sea que sí que son medicaciones bueno que no se usan hoy en día no se usan los IMAO ¿vale? a no ser que ya no a no ser que ya sea la última opción de que no haya ido nada bien y alguien muy atrevido también porque se requiere un control y de ¿puedo estar hospitalizado también? sí, pero no puede estar hospitalizado toda la vida ¿no? ¿puedo estar hospitalizado no? sí, claro pero lo tienes que poner si lo pone lo tienes que poner en alguien que sea responsable de por ejemplo no tomar la cerveza que va mal la cerveza del barril pues la cerveza enlatada puedes o sea tiene que tener una respuesta tiene que estar controlado ¿cuánta diferencia hay en tu marzo de que pues debe ser en el grado de tiramina que lleva sí en el grado de tiramina que lleva o sea tiene que ser un paciente responsable como con muchas otras medicaciones que hay que llevar algunos algunos controles sí, está en la tabla 7.3 ahí está que al final el libro os pone que tampoco es tan exagerado que no hay tantas cosas que no se pueden tomar pero bueno en caso de que no tengan depresión no estemos tomando una cerveza de barril nos pone más contentos que pues mira claro preguntan que si no tomamos sin barril tomamos una cerveza de barril como aumenta la norepinefrina pues sí un efecto antidepresivo pues sí pues mira pues sí es verdad pero bueno como está la MAO funcionando pues va retirando la norepinefrina pero bueno mejor de barril la cerveza que enlatada bueno sí la norepinefrina está más buena la enlatada a mí no me gusta me gusta más bueno después hay algunos trucos bueno trucos algunas algunas soluciones para evitar estas interacciones como por ejemplo la selecirina en la presentación transdérmica o sea en forma de parches iría directo al torrente sanguíneo evitando la mucosa intestinal por lo que se reduce el riesgo de reacción a la tiramina ¿vale? porque la tiramina va al al intestino entonces allí también hay hay maos pero como la selegilina no ha pasado por el intestino no inhibiría la mao ¿vale? entonces la tiramina la norepinefrina podría ser destruida en el intestino ¿vale? puede ser que de ahí viene eso de cuando estás contento te ponen y dices tengo mariposas siento mariposas en el estómago ¿sí? entonces se produce allí es la bruta es que sabe cómo una no tiene la maldeciente pero tiene la esto no lo sé pregúntan si hay mariposas en el estómago tiene algo que ver con todo esto posiblemente puede ser bueno bueno o sea si lo das en forma de parche no pasa por el intestino entonces no inhibe la mao entonces la norepinefrina de deriva o producida por la tiramina pues se puede ir destruyendo y después otro otra propuesta sería para reducir las reacciones a la tiramina es dar inhibidores reversibles de la mao que se llaman rimas vale no os pone ningún ejemplo inhibidor reversible significa que sí que se une a donde se tiene que unir pero si hay otra sustancia otro neurotransmisor que también puede unirse lo puede desplazar y unirse por ejemplo aquí la norepinefrina liberada por la tiramina desplazaría el inhibidor reversible permitiendo la destrucción de la norepinefrina por la mao vale entonces si fuera un inhibidor irreversible se une a la mao y de ahí no lo quita nadie vale pero si es reversible si viene otra sustancia que también puede unirse al mismo sitio lo puede desplazar vale que se puede revertir claro reversible que se puede revertir la unión irreversible que se une y nadie lo quita de ahí vale donde si editamos y maos reversibles pues si que podría podría la norepinefrina se podría destruir vale pero no habría forma si fuera un modo irreversible que con otro medicamento no habría no habría forma si fuera un modo irreversible de que con algún otro medicamento no en principio en principio no si no es reversible se une una vez para después lo que hemos dicho antes los descongestivos que son simpático miméticos estimulan los receptores alfa 1 posináticos vale como si fueran o sea actúan en el receptor de la norepinefrina y hacen pues con agonista hacen su misma acción como por ejemplo la fenilefrina vale y pueden interactuar si se dan a la vez que los simagos claro habrá la norepinefrina y el efecto de los simpático miméticos entonces habrá demasiado efecto no adrenérgico vale y hay un incremento del riesgo de reacción a la tiramina y crisis hipertensiva vale y es menos frecuente si se administran de forma tópica o intranasal vale tópicas a través de la piel o intranasal vale vale que más cositas y después la combinación de los simao con agentes que inhiben la recaptación de serotonina también pueden ser peligrosos porque pueden provocar el síndrome serotoninérgico fatal o toxicidad por serotonina vale porque habría demasiada serotonina vale y este síndrome puede dar migraña agitación confusión hipertermia convulsiones y hasta coma y muerte vale ¿eh? la droga las drogas puede causar cualquier cosa digo yo no si te sube tanto esa felicidad el síndrome esto es por un exceso de serotonina vale porque por una parte los simao aumentan la serotonina y si encima ponemos un inhibidor de la recaptación de serotonina también aumenta la serotonina entonces puede haber demasiada serotonina vale es un síndrome serotoninérgico fatal vale que puede llegar al coma y la muerte vale entonces por eso hay que ir con cuidado no a ver también es por miedos a ver si tienes otras opciones y ves que estos te van a dar tantos problemas pues no los recetas también es entonces si aún así quisiéramos recetarlos se necesita un periodo de lavado vale por ejemplo si podemos cambiar si queremos cambiar desde un fármaco serotoninérgico a un imao lo que hay que hacer es interrumpir el serotoninérgico y esperar 5 o 7 días antes de introducir el imao vale menos con la flosetina que hay que esperar unas 5 semanas vale porque la flosetina tenía un metabolito activo la norflosetina que duraba unas 2 semanas vale en sangre aunque ya hayas parado la flosetina vale y si es al revés si tienes si estás tomando un imao y lo quieres cambiar a un serotoninérgico tienes que interrumpir el imao y esperar 14 días antes de introducir el serotoninérgico vale y esto es el periodo de lavado se llama periodo de lavado y este que para introducir las 8 o 8 o 5 semanas durante este tiempo tienen que llevar a un medicamento claro durante este tiempo claro está el peligro de empeorar en los síntomas vale entonces pues se pueden dar pues o benzodiazepina o sea medicaciones así de como un parche entre uno y otro pues sin pero no hay que dejar al paciente no hombre o si puede estar sí pero si hay muchos síntomas pues se ponen o benzodiazepinas o algún otro así que que no haya problema de de usarlo con los imao es común que los pacientes no se tomen bien la medicación que no se tomen bien nadie se la toma bien o sea que es muy común que claro ni la mayoría de pacientes no se toman bien la medicación o sea que muchas veces no puedes hacer un buen tratamiento claro por eso más por eso contigo que no claro sí 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 o están bien supervisados por alguien o no no se la toman es así nadie hace caso a los médicos nadie les hace caso ya es que es así vale vale y ahora los últimos el último grupo son los antidepresivos tricíclicos vale que tampoco ya se suelen dar algunos algunos siglos siguen dando pero no de primera opción no se suele dar y es debido a sus efectos secundarios y a su potencial letalidad en sobredosis entonces están relegados a una segunda línea como tratamiento de la depresión vale y los más conocidos son la clomipramina la hemipramina la mitricilina y la desipramina vale y sus acciones son variadas todos producen bloqueo de la recatación de norepirifrina donde se aumentaría la norepirifrina después también tienen antagonista de la histamina por lo que producen sedación y aumento de peso antagonistas muscarínicos anticolinérgicos que si os acordáis los efectos secundarios eran visión borrosa estreñimiento sequedad de boca retención de orina también problemas de memoria después antagonista alfa 1 adrenérgico que sería lo contrario de los anteriores producirían disminución de la tensión hipotensión ortostática mareos y también sueño después bloqueo de los canales de sodio sensibles a voltaje que esto podría dar problemas de arritmias convulsiones y en sobredosis incluso coma entonces sí que son son peligrosos en sobredosis y como aparte de no tomar bien la medicación también hay pacientes que se la toman toda de golpe pues también es peligroso vale y después estas acciones los tienen todos y algunos también tienen aparte bloqueo de la recatación de serotonina por lo que aumenta la serotonina por ejemplo la clomipramina y también antagonismo serotonina 2a y 2c que aumenta dopamina y no la epirefrina vale eso es lo que tenéis que saber de los los muscarinos tienen que ver con la alimentación con la alimentación con el sistema digestivo ¿por qué? los muscarinos los antagonistas anticolinérgicos muscarínicos sí con la parte intestinal con el estreñimiento bueno tiene estos efectos secundarios por la cetilcolina visión borrosa estreñimiento sequedad de boca esto lo vimos con los antipsicóticos vale bueno de los tricíclogos solo tenéis que saber esto ¿y fue en los primeros depresivos? yo creo que sí yo creo que fue en primeros tricíclicos me suena que primero fue en los tricíclicos y bueno son eficaces en depresión también en trastornos ha sido compulsivo sobre todo la clomipramina en trastorno de pánico a dosis antidepresivas y a dosis más bajas dolor neuropático tipo migrañas que tú decías también se suelen usar o lumbalcias también vale pero a dosis más bajitas vale que no tienen tantos efectos secundarios vale bueno después ¿qué antidepresivo usamos? vale aquí expone selección de antidepresivo basado en la evidencia vale pero hay pocas evidencias de la superioridad de un antidepresivo sobre otro sí da risa entonces se prueba uno y se cambia antidepresivo cuando no hay respuesta o cuando no se toleran los efectos secundarios o se potencia con otro fármaco cuando no hay cuando hay solo una respuesta parcial vale eso sería guiarnos por la evidencia que no hay evidencia vale bueno lo que hay que saber aquí es que hay poca evidencia de la superioridad de uno sobre otro vale y se cambia si no va bien o hay efectos secundarios importantes o se potencia con otros si la respuesta es parcial vale y después os pone selección del antidepresivo basado en los síntomas vale tú tienes unos este ya es más elaborado tú tienes unos síntomas entonces estos síntomas se relacionan con circuitos cerebrales implicados en estos síntomas que en el libro os lo pone como que sí que entra pero es una locura vale hay alguna figura que relaciona síntomas con por ejemplo fatiga el corte es prefrontal o insomnio el hipotálamo a eso yo creo que bueno nunca lo han pedido y no creo que lo pidan vale porque es un poco locura esta es la página 355 la figura 778 vale pero yo creo que esto no no lo bueno nunca lo han pedido no creo que lo lo pidan vale entonces tenemos los síntomas buscamos los circuitos implicados después los neurotransmisores implicados en estos circuitos y buscamos el fármaco adecuado que actúe sobre estos neurotransmisores implicados vale entonces sería ya elegir un antidepresivo ya en base a algo no el primero que se te pasa por la cabeza vale vale aquí sí que se ha puesto vale entonces aquí sí que se ha puesto pero yo creo que tampoco lo van a pedir pues tampoco no relación de síntomas con los neurotransmisores implicados vale porque también hay una figura que en teoría sí que entra vale por ejemplo fatiga está relacionada con norepirifina y dopamina concentración también el insomnio con serotonina gaba y histamina la somnolencia con dopamina norepirifrina e histamina la ansiedad serotonina y gaba síntomas vasomotoros serotonina y norepirifrina disfunción sexual sobre todo con dopamina y dolor serotonina y norepirifrina ¿eso es por aumento de esto? no no aumento disminución son neurotransmisores implicados vale no no por ejemplo la ansiedad lo que tendríamos que hacer es aumentar el gaba por ejemplo con que no funcionan bien los neurotransmisores vale que están implicados en ello vale por ejemplo la disfunción sexual es con disminución de dopamina vale la disfunción sexual si vemos que está bajada la dopamina no por ejemplo si hay disfunción sexual no le ves un antidepresivo que disminuye la dopamina o que tenga como efecto secundario la disfunción sexual vamos pero bueno esto también es un poquito una guía un poquito no es buscar así en concreto es un poquito una guía vale vale después ya os dice la depresión a lo largo del ciclo vital vale y sobre todo el ciclo vital de las mujeres porque la variación del nivel de estrógenos se asocia con recurrencias de la depresión vale entonces las mujeres tendrían la misma frecuencia de depresión que los hombres antes de la pubertad o después de la menopausia vale cuando hay menos estrógenos y están más estables vale porque entre la pubertad y la menopausia en cada ciclo va variando a nivel de estrógenos o en el embarazo sube, baja y esta variación de nivel de estrógenos es un riesgo para la depresión vale durante los años fértiles la incidencia de depresión en mujeres es de dos a tres veces mayor que en hombres vale y en el periodo posparto hiperimenopáusico o sea peries alrededor vale o sea antes de justo antes de la menopausia durante la menopausia y justo después son de especial vulnerabilidad para primeros episodios o para recurrencias depresivas vale y en el hombre la incidencia de depresión aumenta en la pubertad y después se mantiene constante a lo largo de la vida porque no tiene estos estos altibajos de hormonas no no la aumenta durante la pubertad y después ya se mantiene constante y la depresión también vale no el problema lo tienen más las mujeres pero la mujer por ejemplo el tema de hombre y mujer la mujer siempre se había dicho que era más depresiva que el hombre si bien siendo es que dicen que los hombres no acaba de decir la inesantilidad de la mujer no 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 pero si durante los años fértiles de dos a tres veces mayor hablo a nivel personal hombre o mujer siempre es más poco en france hombre claro la incidencia de depresión en mujeres dos a tres veces mayor que en hombres o sea hay más mujeres con depresión que hombres pero claro el hombre sube a la pubertad no en la pubertad aumenta la incidencia de depresión y se mantiene a lo largo de la vida pero pero en las mujeres es más frecuente vale o sea en la mujer hay periodos más vulnerables que es posparto y perimenopáusico que es más frecuente mientras que el hombre se mantiene constante la frecuencia a lo largo de la vida vale vale entonces ¿qué hacemos si tenemos una depresión en periodo fértil o durante el embarazo? vale entonces hay que valorar el riesgo-beneficio de tratar o no tratar o sea ahora en el embarazo para la madre y el feto vale porque hay antidepresivos que sí que pueden tener riesgo de alguna malformación pero también si no tratas a la madre a lo mejor pues no se cuida bien el embarazo no hace los controles que toca o también pues o puede haber o se puede autolesionar o también puede haber un riesgo para para el feto vale en depresiones leves suele ser suficiente la psicoterapia y el apoyo psicosocial vale y si fuera una depresión grave pues sí que se tendría que tratar vale después en el periodo fértil si toman antidepresivos pues tienen que recibir asesoramiento y anticonceptivos vale para que no quedase embarazadas y sí que se puede dar el folato y el metilfolato como vitaminas prenatales durante el embarazo de forma segura y el folato y el metilfolato están relacionadas con la síntesis de monaminas vale podrían mejorar un poquito la depresión pero bueno no es lo mismo que un antidepresivo vale entonces el embarazo en pacientes con depresión pues se debería programar con el psiquiatra y en un momento que estuvieran bien y pactar pues el tratamiento y hacer un poquito las cosas planeadas vale vale después el tratamiento en el posparto y en la lactancia vale que también podría ser tiene hay que valorar riesgo-beneficio de cada caso vale pues si quieren dar lactancia pues los antidepresivos pues pasan al feto vale entonces hay que valorar si se da lactancia si no se da o si se da medicación o no se da vale con lo que hemos dicho antes el posparto es un periodo de vulnerabilidad para las recurrencias has visto algo que te ha sorprendido ¿no? no 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 vale vale entonces está en fase experimental el uso de terapia de sustitución estrogénica como para efecto antidepresivo vale pero está en fase experimental y se sabe que si ha habido una depresión posparto el riesgo de recurrencia en el próximo embarazo si no se trata es del 67% vale y si se ha tratado solo una décima parte de riesgo entonces habría que tratar ¿no? sobre todo si es una depresión grave vale y lo que le ha sorprendido aquí a la compañera no sé por qué el 90% no que haya 90% que el 90% de psicosis y episodios bipolares posparto ocurren dentro de las primeras cuatro semanas posparto o sea el riesgo mayor de episodios de psicosis o bipolares no que ocurra sino que si ocurre riesgo mayor son los cuatro semanas posparto entonces tienes al bebé recién nacido es mejor tratar porque si no la madre no va a poder cuidar a este niño y la terapia de sustitución estrógenica que se usaría como antidepresivo sí sí para regular un poquito los estrógenos y podría tener efecto antidepresivo también se puede usar en periodos pre perimenopáusicos sí 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 claro sí sí vale entonces no pone el libro que está en fase experimental pero no pone el libro que se refiero a las terapias que sean de de regulación hormonal en lugar de por ejemplo monomidas vale que se haya investigado pues alterando las hormonas para regular el sí yo creo que bueno se da claro la menopausia sí que está la opción de la terapia de sustitución como para evitar si depresiones o otros síntomas de la menopausia pero no estoy muy metida en este tema tampoco lo sé no estoy muy metida vale y como el libro os pone eso tenéis que saber eso vale pero es decir sí 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 seguro además siempre se investiga en cosas o sea que seguro que sí vale entonces claro a veces el riesgo de no tratar bien al niño no poder cuidar bien al niño o incluso si tienes alguna psicosis poder hacerle daño pues es mejor tratar y no y que no haya lactancia materna vale que tampoco pasa nada vale pero hay que valorar el riesgo-beneficio en cada caso es mejor ¿eh? es mejor que la madre no sabe con la vida claro 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 pero bueno la madre también tiene que estar de acuerdo y es que es un poco no es tan fácil hubo un reportaje que no se me acuerdo de dónde era pero había un reportaje que también decía que se había comprobado que así como por ejemplo eso no me acuerdo bueno que dependiendo de la alimentación dependiendo de la depresión se podían educar evitar ¿no? es decir que tú empezabas una depresión que si eran igual o no que la alimentación en lugar de la terapia se podía hacer con un tipo de diferentes en contra hombre la alimentación ya hablan de la alimentación en lugar de antidepresivos hombre no tiene el mismo objeto que la alimentación no claro claro es que en teoría las depresiones leves se trata primero con psicoterapia no pero hablando en teoría se debería hacer esto solo se tiene que poner medicación en casos moderados graves o que la psicoterapia no haya ido bien había una tradición en la de mi madre y además ya la hacía con mis hermanas y es una tontería pero que no es popular es darle al niño un baño de sol suavecito ¿baño de sol? un baño de sol suavecito ¿pero qué es un baño de sol? un baño de sol después de bañar el niño se quita y dar al niño hacer un paseo con el bebé aunque la madre toma también el bebé y el bebé también claro está también la terapia la terapia fotolumínica también es una terapia antidepresiva pero esto se llama por si no lo habíamos dicho pero ya hay un idioma hablan de tomar el sol en recién nacidos sí no pero si no se oye pero no sé que no es bueno pero la terapia lumínica también es una terapia para la depresión sí claro que sí vale y la última ya que está lo de california que tú decías vale son la combinación de antidepresivos vale donde lo llaman combos por ejemplo el combo de triplación sería un inhibidor subjetivo de la recaptación de serotonina o inhibidor de recaptación de serotonina y norepirefrina más un inhibidor de la recaptación de norepirefrina y dopamina vale o sea esta combinación estas combinaciones lo que busca es aumentar las tres monoaminas vale serotonina norepirefrina y dopamina vale pues el combustible para cohetes de california sería un inhibidor de la recaptación de serotonina y norepirefrina más la mitrazafina que es el antagonista alfa 2 y los combos activantes serían un inhibidor de la recaptación de serotonina y norepirefrina más un estimulante vale aquí os pone por ejemplo el modafinilo que se usa para la narcolexia o la lis de sanfetamina que se usa para el TDAH si no cual quieres el activante no vale vale y esto es todo del tema de antidepresivos vale y el próximo día daremos los estabilizadores del humor vale lo verás el próximo día pues los antidepresivos son antidepresivos y los estabilizadores del humor son estabilizadores del humor ya verás la diferencia en la próxima clase vale en la próxima clase es cortito el tema de estabilizadores del humor es cortito vale y muy fácil pero si te des el cambio te quitas la curiosidad bueno pues buena buena semana nos vemos la semana que viene a un día muchas gracias gracias Gracias.